¿Qué onda su cremas? ¿Cómo están? Hoy jugamos los cuartos de final contra Toluca y vamos a hablar un poco de los antecedentes y cómo llega el equipo para disputar este duelo. He investigado acerca de los antecedentes y de todas las noticias recientes del América y cómo llega a este partido. Toda esta información la pueden encontrar en OneFootball, una aplicación completamente gratuita. Y aquí abajo les dejo el link para que descarguen esta aplicación. Es completamente gratuita. 6 partidos previos entre América y Toluca. 4 cerrando en cancha del Toluca. 2 cerrando en cancha del América. 5 series las ha ganado el Toluca y solamente una la hemos ganado nosotros. Toluca siempre ha sido un rival complicado. Siempre ha sido un némesis para nosotros en las fases finales. Hemos jugado 4 cuartos de final y 2 semifinales. Todos estos partidos jugados en los torneos cortos. Y vamos a ver cómo ha sido la historia de estos encuentros desde 1998. Cuando empezó la serie en el Estadio Azteca y nos fuimos perdiendo un gol a cero. Para allá también perder la serie en definitiva con un marcador de 2 goles a 1 y finalizar con un 3 a 1 en el global. Más adelante y una de las series que nos ha emocionado mucho y que nos ha esperanzado mucho. Ya que había pasado mucho tiempo en el que no habíamos llegado a una final o no habíamos sido campeones. Fue en el invierno del 2000. Ya comandados por Iván Zamorano. El partido de vuelta también fue muy malo para nosotros. Nos fuimos perdiendo del Azteca 2 goles a 0. Teníamos que meter 3 goles para poder avanzar. Pero desgraciadamente empezamos perdiendo. Y la remontada aún parecía más complicada. Pero como siempre el corazón y las ganas de querer salir adelante imperan en el equipo. Goles de Oviedo, con goles de Calderón, con gol de Stey. Y el más agónico y festejado, el de Chuy Mendoza. En los últimos minutos del partido. Pero también en los últimos minutos llegó el que siempre nos vacunaba. Ya saben, Cardoso. Precisamente en la última jugada metió el gol que les daba el pase a ellos y empatar el global a 4 goles. ¿Recuerdan aquella bronca en Libertadores donde la afición de la América se metió a la cancha en el partido contra Sao Caetano? Pues ese incidente nos afectó para jugar los cuartos de final del Clausura 2004. Y ese partido lo cerrábamos en casa. Necesitábamos mucho que la afición apoyara. De la bombonera nos trajimos un resultado negativo de 3 goles a 2. Tanta fue la complicación debido a todo lo que estaba pasando alrededor. Que perdimos ese partido de vuelta también con un gol a 0 para ellos. Sin nadie en las tribunas que apoyara a la América. De ahí nos vamos hasta el Bicentenario 2010. Donde cerrábamos en Toluca. Y del Estadio Azteca nos fuimos con un empate a 2 goles. Teníamos esperanzas ya que nos habíamos llevado un empate que les servía más a ellos. Y al final así fue. Porque en el partido de vuelta nos metieron otros dos y nos fuimos a casa a descansar. Dos años después jugamos la semifinal de la apertura 2012. Donde del Azteca salimos perdiendo con un resultado 2 a 0. Un mal partido que recuerdo en la cancha del Estadio Azteca. Y por lógica y siendo el némesis de nuestro equipo. Sabíamos que la vuelta iba a ser complicada. Nos esperanzamos un poco ya que se metieron dos goles. Pero ellos también nos metieron uno. Entonces el Global terminó 3 goles a 2. Y eso nos eliminaba otra vez. Pero al final de cuentas no hay mal que dure 100 años. Así que para el año siguiente. Nosotros buscábamos el bicampeonato ya que habíamos salido campeones 6 meses antes. Y fue el momento en que nos sacamos esa espina y que nos quitamos ese dolor. Veníamos también de haber eliminado a Tigres. Otro rival complicado siempre en fase final. Del Estadio Nemesio Díaz salíamos con una derrota de dos goles a uno. Pero la diferencia es que cerrábamos en casa. Teníamos que aprovechar eso y así fue. El partido de vuelta fue un partido memorable. En el que metimos dos goles. Y así pudimos pasar a la final. Que a la postre perderíamos contra León. Pero por lo menos nos quitábamos ese yugo del Toluca. Y hoy en la actualidad jugamos una nueva serie contra ellos. En cuartos de final de la apertura 2018. ¿Cómo llega el América? Llega en segundo lugar de la general. Y eso es importante. Cerramos en casa el próximo domingo. Y de los rivales que hay en la liguilla. El América está invicto contra ellos. Sacó cinco empates contra estos rivales. Y dos victorias contra Monterrey y contra Tigres. El partido directo entre América y Toluca. Fue un empate a un gol difícil y complicado partido. Que vivimos ahí en el Estadio Azteca. Y tiene que seguir esta racha de ganarles fases finales. Tenemos grandes posibilidades de pasar a las semifinales. Así que venga vamos los cremas. La puta madre que hoy ganamos. Ya nos encontramos en Toluca y vamos a alentar con todo.